Sagitario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Sagitario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Sagitario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Sagitario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Eres una persona meticulosa, seria, reservada. Crees que todo el mundo debería ir a la suya, meterse en sus problemas menos en los del vecino. Estás acostumbrado a resolver las cosas sin esperar la ayuda de los demás. Es una forma de vivir, seguramente bastante buena, pero a cambio seguramente te encuentras a veces algo sólo por la incomprensión de los demás. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, la justicia. Actualmente funcionas de manera muy mental, lógica, tu temperamento es frío, no te fías de nadie y no tienes una absoluta confianza en tu propia intuición. Sin embargo, con esa manera de ser las cosas te están dando buenos resultados. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 8 de pentáculos invertida. Tus relaciones de pareja actualmente aparecen como muy débiles, parece que no hay entendimiento entre vosotros, tal vez uno de vosotros no ha actuado debidamente, puede haya puesto todas las cartas encima de la mesa con lo que la otra persona se ha sentido como arrinconada. Intenta realizar un acercamiento más emocional, más sentimental y descarta tanta importancia a los aspectos materiales si deseas que las cosas mejoren. Si has estado sin nadie hasta ahora, la carta simplemente indica que la situación aún continúa de la misma manera durante meses. Sin cambio. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Época un tanto extraña en lo que afecta a tus circunstancias monetarias, ten cuidado. La carta indica mucho movimiento de dinero y especulaciones diversas, pero tampoco garantiza que finalicen bien, algunas pueden ser interesantes, pero otras serán contrarias a tu vida. Es buena manera actuar de forma independiente en este campo, descartarás posibles roces que dificultarían tus inversiones. Descarta inversiones ahora sin haberlas analizado antes en profundidad ya que tendrías beneficio contrario a tus intereses. La carta puede indicar igualmente que tanto si te decides en inversiones, como si decides buscar negocios en otra ciudad diferente a la que resides, podría ser interesante. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 4 de espadas invertida. El estado de tu profesión denota que te encuentras en un tránsito nervioso. Tienes mucha excitabilidad e intranquilidad. Si buscas empleo, trabajas por cuenta ajena o regentas tu propio negocio, lo primero que has de hacer en todos los casos es serenarte y dejar que pasen unas semanas, verás cómo cambia esta situación. Piensa que las cosas realizadas con nervios y excitación suelen dar malos frutos, lo primero es serenarse. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. Época muy positiva para tu salud. Si te encuentras en un periodo de recuperación, consigues tu equilibrio de forma muy favorable. Este arcano es muy positivo para el tema que tratamos ahora, asegura tu recuperación, estabilidad y buena salud en todos los aspectos, descartando el más mínimo problema. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 6 de copas. Tus deseos se cumplen o se han cumplido ya. Además, puede que tengas una grata sorpresa con un encuentro muy agradable que se puede producir con una persona que ya conoces y que hace tiempo que no ves. Buena carta que expresa el cumplimiento de lo que anhelas con todo tu corazón. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Se acerca una época de estabilidad y comprensión. Las aguas volverán a su cauce. Tranquilidad interna. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Tu inmediato futuro se presentará con mucha actividad, llevando varios asuntos a la vez. Resolverás una cuestión en la que ahora tienes dudas de manera acertada. No debes forzar las cosas sino cooperar en la solución que se te presentará. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el 5 de pentáculos invertida. Nueva oportunidad. Si posible pero inseguro a tu pregunta. En tiempo, de 3 a 6 meses. Cambio de ciclo a mejor. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, la muerte. Gasto fuerte e imprevisto. Deberás ayudar a alguien económicamente por cuestiones de salud. Alguien está intentando malograr tu economía a través de medios ilícitos. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el mundo. Si completo a tu pregunta. Marcha positiva de los asuntos. Asociación o cooperación exitosa. Época positiva. En tiempo, aproximadamente unos 3 meses. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 6 de espadas. Sí a tu pregunta. Tiempo, 6 meses aproximadamente. Todo igual que hasta ahora. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el emperador. Tus deseos pueden ser materializados con suma facilidad, pero para ello necesitas ser más activo en el futuro, y no confiar únicamente en la buena estrella. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo sagitario hoy. Inguz. Comenzar de nuevo, momento fértil. La parte intuitiva de tu naturaleza está abierta al mundo para poder lograr la armonía en las relaciones personales. Representa la imperiosa necesidad de compartir, el deseo de ser deseado y necesitado, de saber que eres imprescindible con personas afines a ti. Esta es otra runa de iniciación. Su principal consejo es que te prepares, que el cambio no te coja desprevenido, que te incorpores para poder despegar a un nuevo día. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Esta runa pretende que completes este ciclo por medio de la realización personal, estrenar una nueva vida y andar por nuevas etapas. Tus dudas y tus temores terminarán a partir de ahora. Tendrás que acabar esa tarea que sólo tú sabes que tienes colgando de un hilo. Por favor, te sugerimos que lo consideres como tu primera prioridad. De hecho, esta runa tiene un gran poder, y te dice que tienes la fuerza que se precisa para poder resolver lo que hasta ahora no habías podido, lo que estaba pendiente. Todo cambia y no podemos vivir siempre de la misma forma, sería como el pez que se muerde la cola, no produce, no aporta novedades a su vida, no progresa. Te encuentras en un momento de salida ante algo que estaba hasta ahora cerrado en tu vida. Deslígate de cualquier hábito o costumbre, cámbialos por un nuevo comportamiento, por experiencias nuevas, desconocidas para ti. Piensa que todo cambio implica un esfuerzo, una adaptación y que cuando los consigues, te das cuenta de la evolución que has realizado. Ahora ya estás preparado para entrar en tu propia liberación. Por nuestra parte te deseamos los mayores éxitos. Terminamos hoy Sagitario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Aurora. En este momento estás volando alto, y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Tus intenciones han creado una tendencia al alza en tu vida. Nuevas oportunidades vienen hacia ti y tanto tu ser interno como externo irradian este crecimiento positivo. Puede preocuparte que los demás estén celosos de tu éxito actual y futuro, por lo que serás sensible a la discusión de tus logros. También puedes preocuparte por el futuro, acerca de hacia dónde te lleva tu nuevo camino. Puedes desear una garantía de éxito futuro. Estoy aquí para ayudarte a disfrutar el presente y el proceso de tu nueva empresa. Confía en que cada momento se está cuidando solo. Dios siempre te ha cuidado y siempre lo hará. Pídeme que te ayude a mantenerte enfocado en el ahora, y deja de lado el hábito de la preocupación para que puedas disfrutar de estos dones. La gratitud es esencial en este momento, para mantener tu vuelo en una gran altura. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Sagitario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.